Te puedo aportar desde mi mirada. Yo creo que hubo una crisis tremenda en el audiovisual que tuvo que ver con el advenimiento del digital. Esto fue del 2004 al 2009, te diría. De hecho, el romance y el vikingo fueron pasadas de haberse hecho en video mini-dv a 35 milímetros. Y fue una brecha que la aprovechamos, obviamente, con Missocium, por eso estamos produciendo hoy en día, que no se abre habitualmente. Yo creo que hasta ese momento, te diría, hasta el 2000, era muy difícil ingresar al área de fondos, de apoyo, de festivales internacionales. Tal es así que lo habíamos intentado. Estaban todos los canales, estaban totalmente cercenados. Y te diría que no era una cuestión, pero recuerdo muy bien, no era una cuestión de género, para nada. Era una cuestión de poder adquisitivo. Si de repente tu entorno, vos o tus padres tenían dinero, te podés terminar ingresando. Era como que ciertos vicios de la organización sectorial argentina estaban totalmente instalados en el cine. Entonces, cuando se produjo esta crisis, ya te digo, de formatos, ahí se entalaron nuevas formas, no solo de producción, sino miradas, nuevas cargas políticas de las películas. Me parece que justamente lo bueno de esta época es que, como así, en un momento, el lobby de la producción de contenidos se desmadró, porque durante cinco años los festivales no sabían si programar video, o programar solo filmico, o con qué proyectar, o las categorías competitivas que estén divididas entre los dos formatos, no se sabía bien qué hacer. Bueno, yo creo que ahora está pasando algo similar, y es muy interesante que lo vivamos. Y me parece que también es bueno entender que no tenemos por qué depender justamente de toda esa red bastante corrupta de festivales del hemisferio norte. Digo, ¿por qué corrupta? Porque cobran la inscripción. Realmente la cobran, pero no programan esas películas. Te diría más, te aseguro, porque conozco gente de diferentes órdenes, ni siquiera las ven, pero les interesa cobrarte. Ahora, ¿cuánto te cobran? Entre 50 y 150 dólares. O calcula que recibiendo 7.000, 8.000 películas, lo que significa ese nivel de inscripción. Ahora, el tema es que no las quieren ver, porque tampoco te la van a programar. Van a programar de acuerdo a un lobby. En realidad, como se ha dicho desde hace tantas décadas, son subsidiarias de las Mayors. O sea, a ver, Mad Max, el Tankanz, o sea, Tarantino, o sea, eso es, para mí es mercado, pero es lo mismo, Shocker, lo mismo. ¿Por qué tenés que buscar los espacios del cinearte? Porque ellos mismos tienen una crisis de consumo, de audiencia, intentan legitimarse a través del cine de autor. Pero creo que justamente eso demuestra también su parte más agónica. Y me parece que todo eso ya caducó. Todo eso es vetusto, realmente. Yo digo, vi Shocker y me pareció una película aburrida, y me pareció una película totalmente anacrónica. Y estoy seguro de que hay películas muy novedosas, muy jugadas, que tienen que ver con el pulso de la realidad. Pero están totalmente repelidas de estos espacios. ¿Entiendes? Entonces me parece eso. Que realmente, si esos espacios se sostienen, es porque conservan ese rancio glamour de otra época, si se quiere. Pero te digo, yo he ido a festivales de otra magnitud. Por ejemplo, fuimos a Saba y Sahuas, que es un festival de tecnología, un festival de cine y de música. Y había entre 300.000 y 500.000 personas. ¿Entiendes? Entonces, te das cuenta que estos lugares no pueden legitimar porque no son legítimos. Y realmente el audiovisual, con todas sus crisis, con todas sus problemáticas tan complejas, para los que hacemos audiovisual, lo que sí sabemos es que ya no pasa por ahí. Desde hace mucho que no pasa por ahí. Lo que pasa es que, bueno, lo que sucede es que con esta crisis se evidencia. Yo lo que creo es que justamente estos pretendidos y autotitulados popes, ¿no? Habremos de las mayors, habremos de distribuidoras totalmente leoninas, cadenas como Hoyt, Village, tantas otras. Y de estos festivales, Cannes, Menecia, Berlín, Toronto, Locarno, ¿no? Estos lugares se sostienen en base a costos muy prohibitivos. Es como que las mayors no pueden considerar el compartir el mercado. No podrían compartir nunca mercado mundial con Francia o con India. No podrían, porque automáticamente dejan de existir. Es como Netflix. El modelo de negocio que propone Netflix tiene un margen de caducidad, como tuvo en su momento Blockbuster, ¿no? Están mientras sean monopolios. Ahora, cuando de repente haya 10 plataformas de consumo proporcional, automáticamente Netflix pierde su razón de ser. Existen a través de la vasallaje y la depredación. Entonces, yo creo que en realidad nadie la tiene asegurada. Ni siquiera tendría el formato apaisado que conocemos como sinónimo de ficción o documental, porque es un momento de mucha transición. Tenemos ahí, te digo, en las puertas el famoso 5G, que no sabemos si es tan cancerígeno o no, como dicen, pero de alguna forma propone un flujo de datos impensable. Eso hace que el 360, el 360 interactivo, la radio aumentada, el holograma, los contenidos sintéticos, todo eso va a viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, yo creo que querer tapar el dedo, el sol con un dedo, es lo mismo que querer mantener esa estructura jerárquica de que si no pasas por CAMS, no tenés una suerte de carrera genuina. Toda una reestructuración de los canales de producción, de los fondos, como te digo, de las alianzas, y más aún, de las formas esas, ¿no?, de legitimación tan piramidales que ya es tiempo de que sean totalmente transversales. Te digo, para nosotros lo que se viene es maravilloso, es totalmente impensado, nadie está preparado para vivirlo, entonces es interesante que, bueno, justamente nos permitamos ser parte de eso.